Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar Y que vuestros sueños no desplegues más Es el Chente Ay, ya me habrás hecho el miguelagrito, ¿eh, virgencita? ¿Qué onda, mi Chente? Ay, no me digas que tu papá ya te mandó que me llamaras porque me extraña muchísimo, ¿eh? ¿Qué? Ay, señorita Este, aquí trajeron a un paciente, este, ¿Poncho? Uno alto, flaco No es muy agraciado, pero es bien simpático Así que una sonrisota Bueno, quién sabe si con el accidente quedó súper diferente y no lo reconocemos y se desfiguró la cara Ay, Estela, por favor, cámbate, respira profundo No puede ser más lo peor, señorita, por favor Es nuestro amigo Hacemos bastante bullying, pero en el fondo no podemos vivir sin él Por favor, díganos que está bien, díganos Traten de calmarse Y díganme nuevamente el nombre del paciente ¡Poncho! Alfonso Alchundia ¿En eso? Es un accidente automovilístico Bueno, fue una moto Sí, una motocicleta ¿Cómo sería? ¿Motomovilístico? Ahí está el Manu Ahí está el Manu Ay, ya me siento más segura, mi Manu Calmes que yo tengo la información, ¿sí? Ay, Manuel, por favor, díganos que nuestro amigo está bien Díganos que todo esto es una pasadilla que van a ver a ser como antes ¡Va a volver a caminar! ¿Me vas a dejar hablar? Está bien Bueno, no bien, bien, pero dentro de lo que se puede Acaba de tener un choque, ¿no? ¿Está consciente? Tiene contusiones, hijo, ¿no? Contusiones leves y parece que tiene algo fracturado Aparte del cerebro que siempre lo ha tenido fracturado Es que yo sabía que él se iba a fracturar el cerebro Y esa moto Tanto que le dije, Poncho, cómprate un transportecho Pero el móvil es muy terco Y es tan terco que por eso salió, pues, hecho la raya De ahí de casa de don Benito y... Ay, todo esto es mi culpa, ¿eh? No, es que nos peleamos requetegacho Y le dije cosas bien feas Y seguramente por eso se está bueno Oye, Estela, eh... ¿La panza? ¿Qué pasó? ¿Se te fue? ¿Qué pasó? Ay, Estela siempre, siempre Ay, mira, mira Ahí está el ponchito, ahí está el ponchito Ay, Míralo Ay, no manches lo que nos hiciste pasar, ¿eh? ¿Cómo estás, eh? Tranquilos, no se preocupen tanto por mí Que ya me tienen aquí vivite coleando ¿Así coleando de lo que se dice coleando? No, ahora sí te vamos a decir Robo Punch No se preocupen El paciente Archundia está totalmente bien Excepto, bueno, dentro de lo que cabe Pero va a tener que hacer reposo Y en ciertas cosas cotidianas Van a tener que ayudarle ¿Ah, en qué cosas? Como, por ejemplo, ayudarle a ir al baño Vengo a hablarte de mi hermana María José Chaparrita Oji Verde Sí, la conozco No sé esa materia, sí la tengo bien reposada Pues cómo se me va a olvidar Ahora sí que es la mujer más bonita del mundo Después de ti, jefa Eso sí Ay, Ancho, no sé Esa guarita sí la tengo aquí, mira Bien metida en el corazón Desde la primera vez que la vi Dije Esa es Yo sé Yo sé que eso es así Y por eso quería platicar contigo, Vicente La verdad que no me gusta meterme En las relaciones ajenas Sí, tú Y yo ando con Margarita y Jorge Ah, no seas pesado, Vicente Sabes perfecto a lo que me refiero Sí Sí, yo sé que te refiero Era broma Este Es que con todo esto, pues ya sabes, ¿no? Sí Sí ando como Cucu ¿No? Medio loquín Me imagino Sé que no le has pasado nada bien Y quería contarte que María José tampoco Porque ella no ha podido dejar a Andrés A pesar de que De que te ama Porque te ama Y está enamorada de ti Te lo juro Y bueno, yo no quiero que se case con Andrés Porque Porque sé que no va a ser feliz Mira, Andrés es un tipo Súper buena gente y todo Pero no es para mi hermana A pesar de que A simple vista Tenga más que ver con el que contigo Créeme, Angie Que Yo soy el que menos quiere que ella se case Ok ¿No entiendes? Tú eres el único Que puede convencerla de que no lo haga Eres tú El único No me pela No me pela Sí lo he intentado Pero es que es bien terca Yo creo que es de familia ¿Sí o no? Vicente Por favor Te lo suplico Haz algo al respecto Sí No permites que se case Porque va a ser Una mujer frustrada Infeliz toda la vida Júrame que lo vas a intentar No, no Es más Júrame que lo vas a conseguir Júramelo En el tiempo Ni siquiera te vas a acordar En mí Ay, eso es imposible, Manuel Si veme cómo estoy ¿Eh? Hace cuánto que me dejaste Y veme Bueno, ya Hablemos de otra cosa ¿Qué te parece? Si me platicas de tus chamaquitos Cuando eran niños ¿Eh? Bueno, ya, ya Estela que me tengo que ir a trabajar Ay, ándale tantito Es que ahorita solo quiero saber Si estoy en internet Todavía metiéndome a ver bebecitos Y así ¿Sabes qué vi? Una clase de yoga Ay, ¿no me quieres acompañar? Es una clase de yoga Donde te enseñan como que Al desapego de los mamás Ya, ya, ya Estela, en serio En serio Tengo que ir a otra Bueno, última cosa Ya, esta es la última A ver ¿Me abrazas? Ándale Uno, así nada más Lo necesito, neta ¿Sí? Hombre Estela Estela Estela, te pusiste un cojín Pues te dije que No iba a dejar que te casaras, princesa No, a ver Tienes que parar con esta situación De verdad O sea, sufro yo Sufres tú No tiene ningún sentido No, no Lo único que va a hacer Que suframos más Es que tú te cases Y yo quiero echarle ganas Créeme No va a dejar que Andrés me aleje de ti Soy un tiburón, ¿no? Y quiero dar la batalla Dime en qué idioma Quieres que te lo pida Dímelo, ya No sé cómo explicarte Me da igual Me da igual Porque soy bien terco Y bien impulsivo también Por eso fui a hablar con Andrés Y le dejé las cosas claras Le dije que tú No estás enamorada de él ¿Cómo te atreves A hacer eso? Porque te amo Y yo sé que tú me amas Y porque alguien Tiene que hacer algo ¿Ok? Si tú te equivocas Los tres vamos a salir perdiendo Y alguien Alguien tiene que hacer Las cosas bien Por eso fui yo Y le dije la verdad Porque es que tú No te atreves Ah, por eso vas tú Y te metes Y haces lo que quieres Con mi vida Como si tuvieras el derecho Nadie te dio ese derecho Perdón, pero tú me diste ese derecho Me lo diste el día Que hicimos el amor ¿Qué dijiste? Yo no estoy enamorada De Vicente ¿Entonces por qué lo hiciste? Porque estaba mal Para mí Esa no es una razón suficiente Ok Lo hice porque me dejé llevar Porque fueron un montón de cosas Porque Porque Se juntó que yo estaba mal Y Vicente no dejaba de buscarme Y me lo topaba en todos lados Y Y sí reconozco que vi Algo diferente en él ¿Ok? Pero yo no estoy enamorada de Vicente Yo estoy enamorada de ti Bueno De verdad Estás enamoradísima de mí ¿De verdad? Me vivo Yo no sé qué hacer ¿Cómo que no sabes qué hacer? No sé si me quiero casar contigo Oh, my God Andrés, por Dios No le des tanta importancia No la tiene ¿Cómo no va a tener importancia? ¿Cómo no va a tener importancia? Te acostaste con otro güey Y es Vicente Y me volviste a mentir ¿Cuántas veces te tuve enfrente Y te dije? Te pregunté Y me decías que no Y me mentías a la cara Ok, ok Entonces Básicamente Lo que tú me estás diciendo Es que no te vas a casar conmigo Bájate del coche ¿Qué dijiste? Bájate del coche Bájate del coche Oh, my God Yo creo que es lo mejor Que esto pasará ahorita ¿Cómo me puedes decir Que es lo mejor? O sea, es lo peor Que me ha pasado ¿Sí te das cuenta Que estoy a punto De no casarme por eso? Bueno, mejor, ¿no? Tú ni siquiera estás enamorada De Andrés No te engañes, Majo Ya, tú ya para con eso De Vicente A mí me parece Que Vicente Es un completo imbécil O sea, no tenía Nada que hacer Yendo a hablar con Andrés ¿En qué cabeza cabe Que Vicente Tenía que ir a hablar Con Andrés? La mía, Majo La mía Yo se lo pedí ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, que no estabas esperando Pues no O sea, nunca estuve esperando Poncho ¿Cómo pudiste mentir Con algo así, Estela? Y todavía me echaste bronca Por Hernando Cicón Con el Manuel Te vas a condenar, ¿eh? ¿Y tú, Dominic, sabías? No, uno no está por saber, ¿eh? Sabía un poquito No, nada de poquito ¿Sabías o no sabías? Bueno, si me das a escoger Entre saber y no saber Pues sí, sí sabía Chale, de verdad, ¿eh? ¿Cómo me pueden hacer Algo a mí así? Somos peores amigos del mundo Y casi me mato en la moto ¿Para qué? Para nada Para una mentira ¿Cómo se te ocurre Ir a hablar con Vicente? ¿Tú estás conspirando En mi contra o qué te pasa, Ángeles? Por supuesto que no Solo fui a hablar con Vicente Para pedirle que se la jugara Por ti, ¿o qué? Que hiciera algo ¿Qué hiciera qué? Para que tú no te casaras, Majo Estaba preocupada De que tomaras una decisión De la cual te ibas a arrepentir Toda tu vida ¿Y quién te lo pidió? Eres mi hermana No me importa ¿Por qué no te metes En tu propia vida? Si te das cuenta Que estoy a punto De no casarme por tu culpa Que todo se está yendo Al demonio por tu culpa Traidora Mañana Mañana voy a la playa O sea No No a la playa La playa en sí O sí Mejor dicho Voy a Key West A visitar unos distribuidores De mariscos ¿Y a qué horas regresas, Chivis? Ah, mamá Tardísimo Sí, tardísimo Es que allá Los puertos son enormes Y es un negocio buenísimo Ajá En Key West Nomás hay un puerto Y mañana voy a los calles Por unos negocios Que tengo que atender ¿Qué? ¿Cuáles negocios En los calles? ¿Se supone que Compramos, no vendemos? Ah, bueno Los abastecedores Están en Key West Pero hay clientes Ahí en Maratón Tú has ido A lo de Maratón Maratón es una isla Antes de llegar a Key West Mi amor Y también voy a ver Unos posibles clientes allá ¿Y puedo ir contigo? No, mi amor No, no Acuérdate que tú Tienes escuela, mi vida Además va a ser un viaje Muy aburrido Y agotador, Vicente Además te tienes que quedar Encargado del puesto Y tienes clases Y en la tarde Yo voy a llegar muy tarde Que frío de mañana Oye ¿Yo puedo ir? No Es que Todavía no me siento Muy bien para ir a la escuela Así que Tal vez me vendría bien Un viaje Así que ¿Te puedo acompañar? Bueno Tú podrías acompañar A tu mamá María José Ya sabemos que Chibi se pierde siempre En la carretera Aunque tenga puesto Un GPS en el cerebro Bueno En todo caso Si quieres Yo te puedo acompañar A ver Pero ¿Cuál es el misterio? Yo soy la cabeza De esta familia Yo conseguí esta casa Y el empleo que tengo En la terminal Soy una mujer adulta Y no me va a pasar nada ¿Qué pasa? Es un viaje de trabajo No es un viaje de placer Además va a ser algo Súper aburrido Aunque con la señora Chibi Sí ¿Con Manuel? Sí Sí Manuel Mi jefe Es que él conoce Como nadie ese mercado Pues yo no Con permiso Cariño Tu papá y yo Estamos un poquito Distanciados Ay, obvio Microbio Mi papá está en la cárcel Sí, hija Pero yo me refiero A nosotros Como pareja Pues sí Cuando Mi papita Regrese Vamos a estar Todos juntos No, mi amor No lo creo ¿Qué? ¿Se van a separar? Sí, hija Nos vamos a separar La regaste heavy Y me dejaste como la peor Frente a Andrés Eso era un secreto Entre tú y yo Y los caballeros No tienen memoria Te odio, Vicente No quiero verte nunca más Prométeme algo Prométeme que cuando Salgas de toda tu Situación No vas a salir Corriendo a tu castillo De cristal Y te vas a olvidar de mí Te lo prometo Y yo te prometo Que voy a hacerte fiel Hasta que la muerte No separe Enseñame cómo quieres Que te traten Mi amor Solo tú puedes ver Lo que hay en mi interior Por todo el amor oculto Que sentimos los dos Ella es Silvana Es rica Tiene tres hijas Una casa hermosa Una vida perfecta Hasta que su marido Las abandonó